Hola, hola. Bueno. Buah, hay mucha gente acá. Listo, se van metados todos. Arrancamos día 2. Demasiado. Arrancamos día 2 de la Mars. Tenemos carrerita. Estamos un poquito retrasados con el horario, pero no importa. A ver, carrerita entre Wadmel Kitty, Frank Winchester y su servidor acá, Isu. Van a estar acompañando Dave Hunter y Anillo. Así que, bueno, nada. Lo que van a estar viendo. Se quieren presentar, chicos y chicas. Bueno, como ya les dije, chicos. Me van a estar acompañando Dave y Anillo, que son unos expertos comentando este juego. Unas bestias. Mucho fuego, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto tienen en el World Record, pero no lo postean. Así de buenos son. En el modo secreto. Two players, one control. Exactamente. La de SGTQ. Tal cual. Bueno. ¿Están listos? ¿Están puestos en la pantalla de alguien más? Yo estoy muteado de todos lados. Puede ser algún... No sé si alguien tiene puesto algún stream de fondo que se esté escuchando. Yo no soy. Bueno. ¿Están en la pantalla de selección de dificultades? Bueno. A la cuenta de tres. Arrancamos. Mucha suerte. Tres. Dos. Uno. Ya. Ah, no. Esperen, esperen, esperen. Mala mía, mala mía. Que no tengo... Mala mía, mala mía. Reiniciemos, reiniciemos, reiniciemos. Estaba mal el timer, estaba mal el timer. Mala, mala mía, mala mía. Y bueno, mala mía, mala mía. Que me quedo con el timer de ayer. Cuanta violencia, cuánta violencia. Esperen, esperen, esperen que el timer se vuelve loco cuando hago esto. A ver, vuelvo a la pantalla. A ver si... A ver si lo puedo solucionar rápido. Que es... Es un timer que se dispara solo cuando arranca la partida. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No. ¿Qué? No, esperen. Voy a tener que cerrar el juego y abrir la vuelta. Es un timer automático, entonces cuando una vez que se dispara, quiere arrancar directamente. Es que me... Ah, ok. Ya. Va. Ahora creo que sí. Historia, nueva partida. Era la estrategia, era la estrategia. Ahora sí, ahora sí, juro que va a funcionar. ¿Están listos ahora sí? A la cuenta de... A la cuenta de tres. Tres. Dos. Uno. Ya. No, no, ya está, ya está todo bien, está todo bien. Se arrancó. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me lo sacan, por favor, de la llamada. No los quiero tener acá. Muchos memes con esta gente. No, no. Acá en esta primera parte, hay básicamente... Es que mis comentaristas se fueron, creo que nos dejaron a nosotros, esto es una sorpresa. Bueno, básicamente hay un telefonito que depende si lo hace enseguida o no, para qué lado empieza a correr Jill. Entonces, oh, me trabé en la escalera. Genial. Genial, esto arrancó súper bien. Bueno. Kitty va un poquito más atrás que todos. Ah, ok, ok. Ok, ok. Pero bueno, básicamente... Ah, ya entiendo lo que está pasando. Ok. Se quedaron comentando y nos sacaron y nos pusieron los tres en el... Nos pusieron a los tres en la llamada. Voy a poner en el stream labs un cachito. Cuando lleguen al chaboncito este, a Brad, lo voy a... Lo voy a poner en... Le voy a poner el sonido de ustedes, así me pueden salir por mi stream. Bueno, la cuestión es que ahora, lo que está pasando... ¡Es que hay que venir por acá! Ya me desconcentraron, yo me iba a hacer la carrerita esta comentando y ahora ya no sé qué hacer. A ver, cartelito. ¡Vamos, me salió! Dos. ¡Me salió! ¡Yo me re salió! ¡Me re salió! ¡Vamos! ¡Ey! Tengo un problema. Comentar lo exclusivo para ustedes, sin el problema, Bardi. Ok, tengo un problemita. ¿Qué pasa? Listo, gané en dos. ¿Se puso? Se puso el juego en español. ¡Oh, yeah! Tengo dos segundos de ventaja. ¿Tienes escuchado? El heli está aquí en el救助. ¿Por qué se puso en español? ¿Por qué se puso en español? ¡Listo! Tienes que reiniciar y cambiarlo. ¿No te salió? No. Vamos, cuatro segundos de ventaja. Igual yo vengo atrás porque me olvidé cortar las escenas. No importa, tenés cuatro segundos de ventaja. Estoy con el zombie arrastrándome. Yo estoy en el ascensor, Wu. Sí. Váyanse a cagar los dos. Uno, dos, tres. Recién triggeré el ascensor. Me agarro el zombie de mierda. Lo escribe, Wu. Chao. Nos revimos, perro. Ahí disparé el ascensor. Ey, no es tan lento en español, eh. No. Son dos segundos. Uno, dos. No, no, no. Ojalá los agarre un bicho, loco. A mí ya me agarró el del ascensor, así que... No, que te agarre otro más. No, 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 cagate. No, 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 no. Claro, Loso. Yo porque me colgué con la escena, la puta madre. Dale, ahí te. Especial apuesto en español, lo entiendo vos. El bug. Ey, pero estamos parecidos, Fran, más o menos. Por lo que estoy viendo en el multitwitch. Llegamos al mismo tiempo, más o menos, a la explosión de Nemesis. Claro, yo ya estoy con Carlos, vos también. En este momento agarró el picaporte. Ah, yo estoy adentro. Kisu comentaba como si fuera un partido de fútbol. La llevó a Riquelme. Y Kitty en este momento tiene que estar cayendo por el fuego, por el auto. Yo no, ya estoy tirándome para atrás. Ya llegué. Tarda un huevo en cargar la play, loco. Viste, es terrible. Fran está haciendo esos trucos que no se tienen que hacer. ¿Ah? Ya llegué al tren. A mí me encanta que van a decir, bueno, yo ya terminé y yo quedé todavía jugando. Por eso tu audio es el que iba a salir después. Ah, mentira. No, no, no. No, no. No, no, no. Necesitamos un backup, Kitty. Un backup de sonido de juego. Un backup de sonido de juego. ¿Cómo me dejaron afuera del comentario estos hijos de puta? Y debe ser. ¿Qué? Vengo en menos 20. Ojo, ojo del PB. Ojo. Ojo PB. Ojo. Callen al abuelo. Sí, el abuelo está bien exaltado. Ojo. Moneda de asalto, ganzúa, cortacadenas. Esto, guardo esto, 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 moneda de asalto. ¿Por dónde está eso? ¿El baúl todavía? ¿Eh? ¿Lol? Callate, Fran. Yo ya estoy en el barril. No importa, no importa. Yo voy a lo mío. Hice gold recién de menos 25. Ya empezamos con los gold. Yo estoy, los gold. Que básicamente hice un buen tiempo. Koke es un genio puso, vamos Kitty. Yo lo que, maté a los zombies que están acá en el, al frente de la puerta, viste, de comida. Del, del bar. No solamente eso, Fran, sino que esta vez me traje el cuchy. Yo vine con toda esta carrera, hace no sé cuánto que no practico, pero me salió el barril, me traje el cuchy. Te la voy a hacer. Eso está embroncado. Te la voy a hacer difícil. Está embroncado en la última carrera. Te la voy a hacer difícil, hijo de remil. Me agarró un zombie. No, no. Te la voy a hacer difícil, me agarró un zombie. Estoy en warning. Warning. En rojito. Hay que estar en warning, me asiste de... No importa, ya se me va a salir. Uff, esquivé eso con... ...TPP. Ya estoy en caution. Estoy llegando... Estoy llegando para apagar el fuego. ¿Eh? Aguantá, macho. ¿Qué? Danos un respiro. Kitty, da señales de vida. ¿Dónde estás? Haceme sentir bien. No. Qué basura. Estoy yendo a buscar la manguera. Ah, bien. Listo. Me siento mejor. Está enojada la kitty, está enojada. No. Te mandó a la chino. Al menos a mí todavía no me mordieron. Listo, puse la mangueta. Yo estoy llegando a la estación eléctrica. ¡No! No me salió el skip del cortacadenas. Ojalá se confundan en el paso de ustedes dos. ¿Dónde te salió? No me salió el skip del cortacadenas. Se disparó la... O sea, no la que mira, sino la que tarda como un segundito más. Sí, la que habla son tres segundos ahí. No, no, no. No, la que mira un poquito. Esquive perros. Esquive perros. Espero que no me muerda perros acá. Espero que no me muerda perros. Esquive perros. Listo. Agarré las dos hierbas por si acaso. Sí, yo voy a hacer la strat. Yo voy a hacer la strat safe. Yo les dije, yo voy a jugar super safe. A mí no me jodan. Esquive acá. Bueno, no los culpo. Yo también me hubiera agarrado. Listo. Lo que no me hice fue ponerme en precaución acá de nada. En la estación eléctrica. Después con Nemesis. Hierba 1. Hierba 2. Gansúa. Super. Otro gold. 25-8. Está cerca Lizu. Oh, le fallé ahí. A ver si me sale. Me salió el skip de... Vamos. Me salió el skip por primera vez de... Del vómito. Del vómito. Vamos. Estoy on fire, chicos. Estoy on fire. Che, el abuelo se levantó con las pastillas pulos hoy. Trampa. Tomó la medicación. No tenía que tomarlo hoy. Hoy me tomé liagra. Uy, me ha... Uno de los bichos me ayudó y me puso en precaución. Gracias a ti. Hasta correr. Eh, me salió el truquito. Eh, todos los truquitos me están saliendo excepto el del cartel de mierda. ¿Por dónde van, che? Yo estoy con los bichos. Hice el primer coso. El primer generador. Yo estoy saliendo de ahí. Kitty está haciendo el primero, creo. Sí. Nooo, me agarró un drain de emus. Nooo, la puta. Nooo, la puta. No, mira. Uy, me agarró uno. La puta que me salió. Yabuizu? Eh, me agarró un segundo. Hice explosión y aproveché a hacer un... Mientras mataba. Eh, aproveché a tomarme la segunda hierba. ¿Por qué te pegan? O sea... ¿Por qué te pegan? Eh, no. Tire un... Tire un misilazo y no fue la cancelación de la animación, pero los alcancé a matar justo. Ah, bueno. O sea, aproveché a matar como cuatro al mismo tiempo que los mataba. El tema es que si me pegan de vuelta... Ya está, igual ya activé el cuarto. Yo estoy escapando de Nemesis. Yo creo que Fran tendría que, por solidaridad, pausar el juego y esperarnos. Sí, sí, la verdad que tendría que... Que ser un poco más solidario. Casi me pegan a Nemesis, pero lo esquive. Por la diferencia de edad tendría que ser más solidario, ¿no? Sobre todo conmigo, pero sí. Ahora, ¿yo soy la más grande de los tres? Sí. Bueno, con más razón. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora es el camino de la navegación. Le voy a ir a la policía de la policía de la policía. Señora de las cuatro décadas. Los policías de 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 los policías. No cuatro. ¿Qué es el policías? ¿Qué es el policía? Esquive el látigo, vamos, vamos. ¿Quién es ahí? El látigo. Bueno. El látigo me da miedo siempre. Esquive a los dos zombies y me voy. ¡Oh, estoy on fire! ¿En serio? Esquive la explosión de Nemesis también. Bien, no lo puedo... O sea, no, chicos, basta. Basta. Igual como que ya sabíamos que iba a... Esquive el puño de Nemesis que iba a ganar Fran, sí, ya sabemos, pero... Sí, ya sabemos. Chico, recién empieza. Me están quemando. Me están quemando. ¿Sirve eso? Yo voy a seguir diciendo entonces que va a ganar. La vamos a arranjar. Les aviso que... Conseguí un PB llegando al panel esto de los trenes. Será como un gol para mí. Oh, no, 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 no. RNG malo con Nemesis. Uno, a ver. Decime que cae acá. Decime que cae acá. Que no sea el malo. Ah, bien. Bueno, es el malo pero no el tan malo. Bien, esquive este. Oh, esquive el látigo. Bien. No, no, chicos. Basta, por favor. Uh, me he pegado Nemesis. Yo recién voy a escapar de Nemesis. Recién. ¿Llegar ascensor? Yo estoy... ¿Alguien me dice el password del ascensor? No. Farrasa 02-03-02. Me cago en este tipo. 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 Déjame, güey. RFA. RASA. RASA. ¿Dónde están? Eh, password de ascensor. Ah, yo estoy llegando a la... Power de... de trenes, digamos. Sí, sí, sí. Power de... de trenes, digamos. Sí, sí. Yo estoy con Carlos. ¿Qué ascensor? Power de trenes, no ascensor. ¿Qué ascensor, digo? Pero, ¿qué es el tren? Sí, no. ¿Qué juego? ¿Qué juego estás jugando este chaval? Encima, era... Es porque hace como... Un mes que no toco y me había liado el password. No... No, no. O sea, lo puedo mirar en el mapita. Porque en el mapita te das cuenta cuál es igual, pero... Oh, yo me acuerdo... Apenas... Apenas empecé a jugar no me salía ni en pedo, yo. Lo que tardé. Che, Nemesis no me tocó ni una sola vez. Sí, a mí tampoco. Ah, a mí no solo. Igual, me llega a tocar saber la denuncia que le meto por acoso. 12 minutos, 20 segundos para llegar a las alcantarillas. Increíble. Ningún zombi tampoco me tocó, eh. Guarda. Primera vez en la vida. ¡Noooo! ¿Qué pasó acá? El zombi policía de mierda de la esquina. ¿Cuál? El que está antes de entrar a ver a... Antes de entrar a las alcantarillas. O sea, antes de cerrar el portón. Ah, sí, el que está... Sí. Es el pasillo. Ese, exactamente. Ese a veces me da problemas. Se viene el peje lagarto. Se viene el peje lagarto. Qué miedo. ¿Qué dicen chicos? ¿Lo paso o no lo paso? Para mí ojalá que no, porque es... ¿Lo pasé? La puta madre. ¿Por dónde vas Kitty? Estoy yendo... O sea, recién puse el password ese del substation y me estoy yendo. Listo, quedó segundo. Y si... Me imagino si Kitty está tercera. Y somos tres. Puede hacer cuenta el abuelo, boludo. Es un milagro. La pastilla funciona Kitty. La pastilla funciona. Uh, boludo. Nemesis no me está pegando por el milagro de Jesucristo, más o menos. Me acabo de salvar. Carlos. ¿Me escuchas? Carlos. Carlos. Vengo esquivando zombies de una forma que... No me tocó ninguno, no puedo creer. ¿Llegaste a la cantarilla, Jesucristo? Sí, 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 ya estoy adentro. Yo estoy saliendo dentro de poco. ¿Y Kitty está por entrar recién a la cantarilla? Le falta... Digamos, entre comillas. Está con Nemesis, creo. No, no. Recién estoy... Bueno, sí, estoy escapando otra vez del chaboncito. ¿Dónde está el chaboncito? Peje lagarto uno, pasado. Con el esquímonos. Sí, con el libro. Me coges peje lagarto a mí, boludo. Hermano. No, salí de la cantarilla. Yo entré. Aguantá, Fran. Yo ya tengo la batería. Tan lento, abuelo. No, la que tan lenta acá es Kitty. Sí, pero ella más... Es más bolas que vos. Boludo, yo porque me olvidé de cortar las escenas. No lo sé, Rick. Y porque, no sé, colgués dos segundos y después me va a dar cierto que las tengo que colgar. Lo aclaramos encima. Bueno. Encima me dijeron, a mí todavía no aprendiste. Claro, o sea, tal cual. Te sacó el cuero. Bueno, a ver si me come el peje lagarto. Tengo ganas de pegarle un tiro, por las dudas. Hacelo. Ahí está. Yo lo hice con los dos. No, con uno está bien. No quiero decir nada, Yago, que me cago muriendo ahora. Es que yo en las maratones hago eso, o sea, no me arriesgo. No, yo soy Retraejar, entonces vos. ¿Dónde está la adrenalina, Gizu, entonces? Entonces soy Retraejar, ¿acaso soy yo solo? Yo lo vi que iba a continuar. No, esta escalera de mierda que tiene unos inputs chotísimos. Las escaleras de casi todos los lugares en que vos es una mierda. No, la escalera que... No, la escalera que triggereo de espalda. ¿Cómo? Hay una escalera que triggereo de espalda después del último peje lagarto. O sea, hago un dash para adelante, dos al costado, y la triggereo estando de espalda. Y nada, es una pista. Justo antes de salir a Nemesis lanzallamas. Ah, sí, 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 sí. Yo estoy entrando a la torre. Qué bueno por ti. Me alegro, Fran. Queda hacia aquí, ti. Morite. No, me re súper alegro, boludo, no sabes. Lo sabo. No, 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 no. No, 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 no. Che, cuando pase la cuarentena nos debemos un asado. Alguno va a tener que viajar. Y eso, vamos a Mar del Plata, acá hay playa. ¿Qué tipo en el jeep? Playa... igual... Si, no, entre comillas. No, es que, o sea, Mar del Plata tiene... un cuarto de playa pública ahora. No es como antes. ¿No se prohibieron las playas privadas? No. No, no. O sea, la gente acá se está quejando porque posta que no queda nada de playa pública y son mil balnearios. Y acá en Rosario no te veo ni idea de la guerra. Nunca vengan a Rosario. Che, ¿está en Choto? Es GD. Más que nada que ahora cuando hace calor no sabes lo que es. No tenés aire, literalmente. ¿Se corta la luz? No, no, no. Cortarse la luz. Antes se cortaba donde llovía más seguido. Uy. Estoy con Nemesis. Explosión. Explosión. Me traje el cuchillito, Fran. Ojo. Ojo que pruebo tu strat. La strat de Fran me funcionó una vez. Si, 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 si. Lo maté, lo maté con el cuchillo. Lo maté con el cuchillo. Ojo. Ojo. Ojo que hice un gol. Ojo que hice un gol. Ojo que le saqué como 17 segundos en la pelea. No, 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 no. Si, si, si. Si estás esperando que a mi me vaya mal para que te vaya bien, estás al horno. Hoy estoy con todas las luces. Es que la verdad no creo estar lenta en sí. Estoy segura si no hubiera sacado esas escenas porque no me mordió nadie. No, igual después hay que verlos in-game time. Los únicos que me cagaron un poco a palo fueron los bichitos de mierda de Substation. Clásico. Clásico, si, si. Es imposible que no me peguen. Y además que, bueno, pasaron cosas. Yo estoy con la cabeza esta vez, si no me termina matando la cabeza. Kitty está con Nemesis, ya le ganó creo. Si, estoy en eso. Muérete wey. Listo. El amigo de los niños. El amigo de los niños. ¿Durio eso, eh? Si, sonó feo. Si, además que no sé por qué, ¿no? Como que no hay ningún indicio como para decirles el pobre Carlito. ¿Carlito Balá? Malo. Lool. Qué feo. Qué feo que el Steris Keirin le van con el cuchillo, boludo. Es una mierda. Yo lo intenté y dije, nah. Nada, te saca tiempo aparte. Qué cosa? El Sterling con el cuchillo te saca a tiempo. Llegué al RPD, ¿no? Yo estoy por hacer... por llegar a la cabeza. Por llegar a la cabeza todavía. ¿A la cabeza de qué? A la cabeza gigante. No te voy a decir una guarangada. Yo le digo pelota. Parece una pelota. No, es una cabeza. Sí, es la cabeza de Toiko. Una pelota. Ok. Eso no me pegaron. Los cabecitas de hongo no me pegaron. Bueno, uno sí. Pero el que me pega siempre no me pegó. Los cabecitas de hongo. Ok. Si se llaman Mushroom Head. Es para Salt Head. En realidad. Bueno, el fanbag le dice Mushroom Head. Me parece un honguito. Bien, pude saltear la escena con Tyrael, por favor. No sé por qué tenés tantos problemas para saltear esa escena. Si, es muy fácil. No, no, no. Yo lo que salteo es la conversación de él. Si, con el zombie. Si, con Brad, mordiéndote. No me salió. Y ahora me salió. A mi me sale siempre. No, pasa que yo no me ubicaba en el tema de cuando me tenía que morder. Y ahora ya me acordé. Yo creo que tuve el peor RNG de la vida. Porque, ¿vieron cuando están esquivando a Nemesis con el Rocket Launcher? O sea, lo esquivé igual. No pasó nada. Pero, por alguna razón de la vida me alcanzó caminando y me vino a pegar una piña. Posta. No me pasa nunca eso, sí. Pero lo esquivé, así que. Bueno, a ver. RPD. RPD. Listo. RIP Hizu. La concha tuya. No se lo diga todo ese. Se terminó el Family Friendly Hizu. Nunca fue Family Friendly. Si, la verdad, eh. Flasheaste el corazón, ¿eh? Se terminó el Sim Hizu. Oye, ¿sabes? Va. Si. No puedo decir nada. No. Dale, vení, mordeme. Dale, vení, mordeme. Ah, quiero hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. Listo, salió el skip. Viste que es muy fácil, Fran. Ya sé vos si ya me salió. Ya sé vos. Es como si el trabajo te lo han pasado. Carlos, esto lo ha hecho. Lo que pasa es que, no. Cuando lo manejas vos, chau. Si. Cuando lo usás, te querés matar. Si, si. Es un banjón. Hmm. Es un trabajo triste. Bueno Ya tengo la bomba Oh Casi me olvido El mañuel de combate Vamos Ojo, ojo, ojo No se pongan nerviosos señores Ojo, 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 ojo Mirá ahí te di unos segunditos de changui, Kitty Ojo Podría haber venido sin manual Podría haber venido sin manual de combate, la verdad No, no te conviene No, no pasa nada Se la paso diciendo, ay, yo no me arriesgo En maratones, y dice, oh, no Podría haber venido sin el manual Es que en maratones O sea, uso más el rocket launcher Entonces, da igual, porque no voy a No voy a esquivar O sea, cuando tenga miedo Voy a matar todo lo que camine y respire Entre comillas No voy a matar No voy a matar No voy a matar ¿A dónde estás, Isu? Subiendo la escalera Para buscar la llave ¿Estás bien? ¿Vos Kitty? Eh... Al item box Al RPD Ven ahí Ah... ¿Entonces lo mejor me apuro o estoy jodido? Ah puta... Me cago en Satanás ¿Cuál es la cosa de la batería? 104, ¿no? Si No sé para qué te digo ¿Qué? ¿No se murió este hijo de puta? Dispare mal al... Al Likker Al Likker Al Likker, la concha, la lora Por eso te digo que tenés que llevarte el libro Por si te va a pegar lo esquivás y... Te paso por delante Yo lo voy a cagar a ti que se hace Likker No, es que yo... Desde que bajo la escalera disparo directamente No, tenés que acercarte un poco Y disparar cerca de la puerta De la oficina, viste? Dispará ahí, o donde está esa plantita ahí Esa maceta, dispará ahí y se muere Pero... Si, no disparo de la escalera a escalera, digamos Disparo de un poquito más delante, pero... Se ve que... Dispare un poco más cerca de la pared en vez de... O sea, más cerca de la esquina en vez de... De al medio y no le debe haber dado la explosión Estoy en el hospital, ¿o? Ok... Puse la bomba A ver si el zombi no me trolea Nah, lo creo No debería No debería ser Ay dios, casi me agarró el tipo ese Lo hice safe, lo maté igual O sea, no le pasaste por al lado No, no lo pasé, lo maté Y le recuperé 4 segundos, así que... Está muy bien Por favor Porque seguramente de mi pb me tiene que haber pegado O algo de eso, así que... Por favor O sea, terminamos justo para que yo juegue recién de build-o No, estamos un poco retrasados de horario, pero... Se lo vamos a recuperar No sé Tranquilo De última cortenme a mí, si todos sabemos que no voy a terminar No, no pasa nada Nah A ver si me sale este dodge Yep Me salió Ese dodge mágico que hago No, no, no No, no No, no No, no No, no No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Dios mío Usar a Carlos en el hospital es lo peor que hay Quise abrir una puerta con el manual de combate, chicos Bien A los librazos duro Te vas a abrir o no te vas a abrir Cuando le querés pegar a alguien y no querés dejar marca, le pones el libro en el pecho, tipo guía telefónica, y le das con el bastón No voy a preguntar cómo sabés eso Arrows No quiero saber lo del bastón, boludo Listo, mataneme Oh, ahora viene la mejor parte del juego, ¿no? No voy a instalar No voy a instalar No voy a instalar No voy a instalar El scroller Bueno, estoy con Carlos de vuelta Yo recién agarro la tarjeta Tyrant Vard Ahora viene mi strat favorita Mi strat favorita es la de cuando entras al hospital Que si disparas a la puerta antes de que se abra, mata al zombie del otro lado y la puerta se abre sola, es como puertas automáticas como en el shopping No voy a instalar Me está matando al� Yo tengo una sola strat No morir Ganar la ISU Pero chabón, si vos vivís practicando, o sea, yo hace un mes que no toco el juego, vos estás practicando todos los días, ¿cómo no me vas a ganar? No, eso es cierto, yo no me practiqué en los últimos días No, eso es cierto, yo no me practiqué en los últimos días Claro, hija, o sea, un poco de concientización, yo no he tocado nada Eh... Yo igual sé que no voy a ganar esta carrera, pero quizá puedo sacar un PB Me perdí, no me acordaba a dónde tenía que ir Ok, ya me acordé, a la llave Ah, el hospital es una mierda Es que, justamente, como no toqué el juego Yo me olvido y lo juego todo el tiempo, o sea Y esta parte es una seguidilla Igual, es por no ver el Live Split Porque si estuviera viendo el Live Split, podría estar... Eh... Viendo qué es lo que sigue Pero sí, esto es un... Porque dije, ok, para adelante no puedo ir porque necesito un ítem Para la izquierda tampoco porque necesito algo más Ok, ¿qué necesito? La llave, listo Che, el español es rápido, Taemo Es que no hay diferencia, son dos segundos En todo el juego En el 7 juegan en español un montón No, en el 7 se juega la versión japonesa La japonesa que venden en la tienda de Microsoft Un juego tapísimo Porque no tiene censura O sea, sí, bueno, es diferente, no es el mismo juego que está en Steam Ah, mirá Es más, yo juego el DLC del 7 Y el DLC del 7 tampoco es el mismo juego Es otra cosa Hay algunos... Hay algunos puzzles que son diferentes también Uy, buen RNG del Hunter, boludo, por Dios Esa me va a costar la vida No creo Sí, me agarra siempre el tipo ese El tipo El tipo, eh Bien, pasé el primer Hunter, ya tengo la ID Ahora falta... Los loading time de la Play 4 me están matando, boludo Tenés que aprender a hacer... A pausar donde sean los autosave Claro Bueno, estoy en el scroller, eh La madre que me... Dale, amigo Hola Mate a los dos... Eh... Hunters Yo digo, espero que Nemesis no nos trolleen En el último No Tendría que haber matado a ese zombie Bueno, no importa ¿Cuál? Eh... Cuando estás en el hospital, viste Hay dos zombies parados y una zombie abre la puerta Sí, la que te dijo Isu que tenés que disparar y abre la puerta sola Si vos disparás bien a la puerta, enseguida Se mueren todos los zombies de ahí La zombie que está del otro lado también se muere y la puerta se te abre sola y pasás corriendo Ah, mirá, eso no lo sabía No recuerdo que me hayas dicho eso Por eso te digo que es mi Strat favorita O sea, ahora me va a costar porque voy a volver y la mina va a estar ahí Hay gente que la pasa corriendo esa habitación Yo la prefiero matar y la mato de esa forma porque... Se triggerea Si no, lo que pasa en realidad, lo que pasa a mí Es que la mina va a estar ahí esperándome Exactamente, en el Hunter Tengo el Hunter atrás Tengo el Hunter atrás Oh, oh ¿Dónde? Hizo hace vocecita de Mickey Mouse ¡Ajá! La casa de Mickey Mouse Tengo un poco de desespero ¡Hizo! ¡Hizo! Hizo tiene muchos talentos, ese es uno de ellos Tiene muchas personalidades, Hizo Bueno Queremos a todos las personalidades de Hizo Olídate Por supuesto Lo mejor de todo es cuando se pone histérico No me pongo histérico No me pongo histérico Eso te sigo Nosotros que te tenemos que leer todos los días, loco Te damos consejo, ¿no da pelota? No, vieja, no empiecen con eso Ya está Igual consejo para la vida, en general, eh Le decimos Hizu Rojo y vos decís No, azul ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Pero es con amor igual Al Hizo lo queremos ¿Por dónde van, che? Autoscroller Oh, yo estoy ahí todavía Pero recién se apaga la luz hace unos segundos Lo bueno es que no tenés que prender la luz de vuelta No sé por qué No, si está bajando la presión o nada Claro, pero yo pensé que ese botón restablecía la electricidad No sé qué hace Igual En Inferno no lo tenés que tocar al botoncito Así que no entiendo qué carajo hace Y en Assistant tampoco En ninguna dificultad vos Es la luz Ese botoncito es la luz ¿Vos me estás queriendo decir que yo fui como una estúpida a tocar el botón al pedo todo este tiempo? Bueno, no te lo queremos decir, pero sí ¿Por qué no me dijeron? Lo estamos diciendo Ahora me están diciendo De nada Sí, pero todavía no llegaste a esa parte así que de nada Bueno Te voy a agradecer si lo hago Ahora no lo hace y no le anda Te imagino O sea, ¿es la luz esa mierda? Es la luz de la mierda Yo no te puedo creer Yo no te puedo creer Me siento estafada Que me devuelvan mi dinero Yo también, me senté estafado cuando vi que faltaba la toller O sea, yo que me devuelvan los 60$ que invertí en este juego de mierda Ahora está a 20$ con el descuento ¿Viste? ¿Qué descuento? Ah, en Play 4 Solamente para cheto Caretas de mierda A mí me encanta, a mí me encanta el pack de PC Si te compras Resident Evil 3 y Resident Evil 2 en el pack El descuento es 0% En serio, lo peor de todo es que es verdad No, acá en la Play tenes 60$ es el 3 40$ es el 2 Y entre los dos, si compras el pack te sale 75 Ten un 25% de oro 25$ de oro Bueno Ya puse la bomba Corre, corre, corre desgraciado, corre, corre Corre bachín Yo quiero saber ¿Qué pensaban los desarrolladores en hacer un scroller, boludo? Ya, no, no tiene sentido No, la puta madre Y bueno, yo sabía que me iba a agarrar, ¿no? ¿Qué me hago la sorprendida? Me agarró la zombisita que no maté Y me trabé con una maceta, o sea Una maceta, ¿vos te pareces? Yo terminé el hospital, va a la parte de Carla Turu 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 Yo estoy en mi parte favorita, chicos Autoscrawler Tower defense Es mucho, muy interesante esta parte Hay un montón de plot development Ya tengo la bomba Ya tengo la bomba Loco, tardan un huevo estos zombies Encima en saltar la ventana, ¿no? Es tan difícil Me tengo que poner precaución ahora otra vez Con shield, eso es lo que te vuela en la cabeza Pero en assistant, ¿no es que se cura sola la mina? No, se cura un poco De peligro pasa precaución y ahí, hasta ahí queda O sea, te curás si agarrás las monedas Lo que pasa es que vos eras una copadita de las monedas ¿Pero para qué están? Para usarse Bueno, para la gente casual, no para los speedrunners Todas las moneditas Todas las moneditas Claro, si están ahí ¿Por qué no la usan? Pero ahora no Las moneditas no En inferno sí te digo que sí, pero acá no No importa Me comí el Hunter Del final ¿Te pegó? Sí, porque me descuide No estaba atento y me descuide Ese siempre sale por la misma ventana Sí, pero me descuide pensando que faltaban un zombie más Y cuando quise acordarlo tenía encima ¿Te salió el cabeza ese de hongo? El cabeza raro No, no A mí me viene ese y después el Hunter por lo general No, porque los mato afuera de la ventana, entonces no llegan a aparecer Como te dije que yo caga aquí, te llegué a disparar a los zombies Yo hago eso, pero como creo que no se caen, qué sé Es que si los mato, o sea, se transforman cuando ya están entrando Entonces... ¿Vos decís? Sí Bueno, entonces la luz no la prendo No No Sí, Fran ya está metiendo Pues, necesitando conseguir los fusibles, eh ¿La rotura de... De colalla que teníamos? Sí Es intensa La fuerza es intensa en ti ¿Qué? Fran es, Fran es intenso, ya está Es intenso con este juego Que la fuerza es intensa en vos, Fran Uf ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! Si te gusta lo que ves. Si te gusta lo que ves. Y capaz que así consiguió novia, ¿no? Si te gusta lo que ves. La verdad, eh. Capaz que lo vieron mear. Lo vio correr este juego y dijo, no, ya está. Me caso. Me vio jugando Resident Evil, ¿no? Bueno. Bueno. Perdón, corrijo. Me vio muriéndome en Resident Evil. Bueno, quien no se ha muerto en ese juego, ¿no? Vos te dejás morder por el pallet head, ¿no? Por el pallet head y por el otro zombie que está cuando pasó entre los dos estantes. Ah, ¿ahí también te dejás morder? Claro que sí. Para ponerte en caution y correr más rápido. Ah. Oh, que triggers de mierda. Si hay algo de este juego que... De Resident Evil 2 que no me gusta. Que es jugar New Game Plus. En Resident Evil 2 no me gustó. ¿Por? Explicamos. Disfruto mucho más del juego porque es fiel un poco más fiel al original que este. Entonces lo disfruto con New Game. Lo disfruto con todo lo que tiene. Me cago en este hunter. Pero morí y tiene la puta de este parido. Ahí viene esta trigger. Que le tiré dos tiros rock'n launcher y el hunter miraba como diciendo jaja, estoy vivo. O sea, le pasó por... Le transparentó una pierna básicamente. Eso pasó. Ya tengo los tres fusiles. ¿Verdad? Siéndole sincero, agradezco que se me haya puesto en español porque el japonés vos sabés que ya estaba... Sí, sí. Te maquina la cabecita. Creo que lo voy a poner en español. La próxima vez. A ver si es para variar un poco. Si te da el tiempo ya está. En ruso hay que ponerlo, ¿no? ¿Se puede poner en ruso? En alemán. Da. En ruso hubiera sido divertido jugarlo. Qué raro que no esté en ruso. Es que... Me hubiera gustado que esté como el Resident Evil 1 Remake que tiene como millones de idiomas. ¿Te imaginas? ¿No lo jugaste? ¿Tendré? En... El... El... El primero. El de GameCube. Va, yo lo jugué en GameCube. No, no. Digo el remake que sacaron de ese. Para el remake del primero, ¿no? Claro. Bueno, sí. Yo lo jugué en GameCube. Ah, lo jugaste en GameCube. Es que originalmente era para GameCube ese juego. Sí, eso sí. El remake, sí. Yo tengo el disco todavía. A la mierda. Vamos a ser sinceros. Ese... Son disquitos, ¿no? Es un remake, ¿o? Sí, son dos disquitos chiquititos. Es re lindo. Ese es un remake, chico. Está muy bien hecho. Aparte, dejaron todo lo mismo y agregaron cosas. O sea, es... Sí, sí. No es que dijeron... Bueno. Vamos a cambiar todo, sacar cosas y... Cobrarlo un montón de plata. Claro. Después llegó Resident Evil 2 que cortaron cosas, pero todavía se mantuvo. Y llegó este, digo. Ya no había ganas de laburar, boludo. No. No, encima están con el Resident Evil Village. Espero que esté bueno. Eh... Yo no... Yo no tendría tanta esperanza, boludo. No, yo tampoco. Si vos me decís que este juego es bueno... Bueno, puede ser. Aparte que es el mismo personaje del 7, que es muy insulso. No, no, no. No me llama la atención para nada. Casi la cago. Pero casi la cago olímpicamente, eh. ¿Por? Después del segundo fusible, me metí en la habitación esa de... ¿Lol? De los tres... Pero... ¿Me puede...? ¡Lol! Me metí en la habitación de los tres zombies... ¿Cómo es? Y... No disparé. O sea, me metí a caminar. Me metí a caminar. Entre los tres. Yo antes disparaba y después empecé a esquivarlos a todos ahí. No, no, no. Me metí a caminar y digo... ¡Para acá! Tengo que disparar. Y... Y después me metí en la habitación del tercer fusible. Y... Y cuando estaba el hunter... Le... Le esquive el coso. No por nada. Me hubiera gustado escuchar los comentarios de los otros. A ver qué onda vos. Si. Después se puede ver igual. Estos pelotudos lo que están haciendo esto. Es que yo quería estar porque como no son runner... Que seguramente... Hay algunas cosas que no la van a poder explicar. Porque yo les pase un video miejo... 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 Entonces hay cosas que no están explicadas. Si su puede hablar. La huyada, la huyada. Me huye, me huye. Estoy en menos 5. Perdí tiempo también ahí. Pero... Capaz que llevo a hacer PB. Yo estoy con los dos hunter acá saliendo del laboratorio. Si sale todo bien... Si sale todo bien... Voy a hacer PB. Vamos, lo maté a los dos hunter de una. Gracias a dios. Gracias a dios. Gracias a dios. Los gracias a dios de Fran... Son legendarios. Gracias a dios, Aaron. Menos 8. Recuperé 2 segundos. Vamos. Eh, hizo de 3 a 8. Hay 3 segundos. No. Estaba en menos 6. Pero dijiste menos 5. Ah, bueno. Menos 6, 5. Por eso. Capaz que dije eso. Que se yo. Estoy quemado. Menos 5. Menos 6. Menos 6, 5. Que se yo. Estoy re quemado. O sea, estaba en menos 6, 5. Ahora pasé a menos 8, 2. Ahora pasé a menos 11. No sé qué carajo están hablando ustedes. Los splits. Los splits. Los splits. Estaba haciendo el conteo en la NASA, boludo. Los splits. Los splits. Yo estoy... Yo estoy por combinar las dos vacunas. A la mierda. Yo estoy recién por ir a buscar la primera. Ah, bueno. Me van a tener que esperar. Che, pueden alentarme mientras termino. Porque no voy a terminar. Vamo, kiti, kiti. Jajaja. Gracias. Yo no... No sé cómo agradecer. Kiti está buscando lo posible todavía. Sí, sí. Yo todavía estoy en eso. Jajaja. Yo tengo ya lava. No me disgusta este run. Creo que de los que he hecho, es el mejorcito. Lo que pasa es que todos damos lo mejor que podemos. Y la safe trats. La... Jugar seguro es lo mejor. Aunque no parezca. Es que parar una maratón es lo mejor. Yo estoy jugando safe. Recién hice menos 16. O sea, estoy recuperando tiempo como un hijo de puta. Nooo. Nooo. Déjenme en paz. Me mordieron. Me encanta porque yo practico como un condenado en stream. Me va como en el culo. Me mete una maratón y voy a hacer PB. Increíble. Y lo peor de todo es que no juego hace un mes. Es que lo dije. Mi mejor strat es no jugar. Lo dije los otros días. Mi mejor strat es no jugar. Qué bajón que me hayan mordido. Lo que no me muerden ahí. Tanto practico al pedo. Bien. Kitty acaba de poner las tres posibles creo. Estoy en eso. Estoy a menos de un segundo. No necesitás disparar ahí Kitty. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo mala suerte y siempre me cagan a latigazos. Así que... Tenés que ir dolleando. No... No caminando. No siempre me funciona. Bueno. Loco, no siempre me funciona la verdad. Ending the game. Pará chabón. O sea, sos un desubicado. ¿Qué dijo? Dale amigo. Ya tiré a Nemesis en el final así. Bueno. Mate los dos... Hunter del mismo disparo. Así que estoy muy pero muy bien. Chicos, sin ofender. Ya me ofendiste. Yo ahora termino y me echo una siesta. Me dicen cuando termino. Uuuuh. Qué basura. Ya Fran no le hablo nunca más. Yo te espero igual Kitty. Yo te espero en la meta. Siendo sincero. Siendo sincero. Con Matt el otro día apostamos que Kitty terminaba a segunda. Uuuuh. Qué gente de mierda. Qué gente de mierda. Qué gente de mierda. Qué gente de mierda. Siendo sin precaución. Y podés sacarlo mejores tiempos. Porque no juegas mayor. Siempre lo decimos con eso. Pero no es tanto eso. Me parece que hay un montón de otras cosas. Ah, tranquilo. Venís mejorando un montón. Sí, venís. Lo único que pasa es que yo soy muy consistente en mis tiempos. No saco PB. Yo no saco pb, claro, pero yo no me voy a desviar mucho de mi tiempo. Yo creo que voy a quedar 20 segundos arriba. Hice lo que pudo. Qué difícil. ¿Y tenando? ¿Me voy a Nemesis 3? No, pasa que sacar el pb que yo tengo ya no lo puedo hacer más. Esas son cosas de una vez, viste. Pero, aparte, te ponen a pensar 46 minutos 26 segundos, ¿cómo hace? Yo ya no tengo otra forma, ya no tengo más tratos, no tengo más cabeza para esto. ¡Ay, qué difícil todo! Tiempo. Eh, Nemesis 4. Kitty está por conseguir la segunda vacuna recién. Sí. Sí, señor. Listo. 46, 45. Nos rompió el culo, Kitty. ¡Opa! Yo desde que empecé, yo ya desde el start ya sabía. No, 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 sí, pero no me imaginé que iba a ser tan alevoso. Ah, yo sí, sí, esos son... Boludo, viene posteando los tiempos el chabón todo el tiempo en el chat. Uno ya sabe. Y en infierno. Claro, o sea, uno ya sabe. ¿Este disco ya ha terminado el juego? Ya ha terminado. Ahí está Coke. GG. Taggea alojado en el Discord y decile que te suba. ¿Te hace falta o...? No te vayas. No, lo espero. Bueno, bueno. No te vayas. La concha de madre. Yo sabía que le tenía que disparar a este tipo y no lo hice por porjeadas. No, no, no. ¡Está para recetar! El zombicito este que viene de la escalera, ¿viste? Cuando terminan de hacer las vacunas. A veces... A veces viene pegado a la escalera y más. ¿Eh? One cycle. ¿Qué están hablando? Ok, hice Nemesis 4 en un ciclo. ¿Qué, qué? Hice Nemesis en un ciclo. Ah, mira vos. ¡Qué pudiente! Vamos, Kiti. Ah, eh... ¡Suscríbete al canal! Tokayaro. Che, hizo no era que vos tenías ventaja con el estapo, ¿eh? Dos segundos te dije. En todo el juego. Sí. Sí. Lo que pasa es que le ganó a Kiti por los cuatro segundos que se comió del cartel. ¿Qué dijimos? A ver, el que perdía el cartel, perdía. Sí, igual hice un par de memes, tipo, recién me fui de un menú porque soy una boluda. O sea, estaba poniendo la vacuna y en vez de apretar X, apreté círculo. Che, ¿vos qué decís, Fran? ¿Fallo el disparo y lo vuelvo a cargar? Te juro que si lo falla, pero te estoy clipear, te estoy clipear, ¿eh? ¿Qué? Listo. Acá hay algo clave, loco, que lo único que dejó yo no es una tostada. 50-02. Yo tomé solamente la malta, así que no sé. No, vos sos medio raro. No cuenta. 50-02, ¿qué te pasa? Re bien, boludo. Esto es PB, me parece. Yo con todos los memes que tengo. Ah, no es eso, porque no es C3-2 en esa escalera. No es PB esto. ¿Qué pasó? O sí. No sé cuál es tu PB, o. 49-24. Capaz que me lo marca como... Oh, 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 salté la... La ventana, sin querer. Salté la ventana sin querer. Rude. Nadie quiere que vean la verdad. 59. Lo que pasa es que voy a tener que cambiar un poquito. A ver dónde está... No, no, no. Ah, no. Ah, hay Kitty. 55. No sé qué hice ahí. Agarré una pólvora porque... De la suerte. Lo que pasa es que este es el layout. Ah, 55-02. Fue sin querer queriendo. Ah, no, no. No estaba en... Cosa. No estaba en... En... Cosa. Ahí se pusieron música de fondo y todo y todo. Gracias. Qué amable. No era... No estaba en PB. Lo que pasa es que lo tenía mal puesto. Estaba en... En mi layout de... De RTA. Por eso veía a todos. ¿Qué sigue esto? El tuyo, boludo. Alol. Claro, a mí me parecía raro que estuviera ganando tiempo. Yo decía... Mirá qué raro. No, era que estaba en mi layout de juegos de RTA. No, es un minuto por abajo de mi... Por encima de mi... De mi tiempo. Digo, bueno. Parecía raro. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué será? No lo sé. Dispará al fondo. Ojo, ojo, ojo. Hay que creer. Te debes tener fe, boludo. ¿Qué te acaban de decir? Que casi te morís en el stream. ¿Por? Porque son... Tres golpes de Nemesis para dejarte muerta ahí. Tené cuidado. Ya está, ya está. Igual eso me suele pasar, eh. Estoy como acostumbrada. No sé si haces tiempo al tercero. ¿Qué tercero? Ah, la tercera batería. Pero... Kitty. Vos estás viendo el coso con delay, ¿no? Sí, 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 sí. Ya terminé. Sí, sí. ¿En cuánto? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? O sea, digo que ya mate a Nemesis. Denme un segundo, weiss. Weiss. Está toda mugrienta la shield. Listo. ¿Ya terminaste? ¡Pará! No, pero digo, ya terminaste con coso. Vamos para arriba entonces. Nos subo para arriba. Pero, espere, espere. Déjame terminar con dignidad, loco. Bueno, apurate que me quiero ir al baño. Quiero hacer pipí. Qué bajón que no va a hacer pipí esto. Bueno, uno hace lo que puede. Y yo que pensé que sí, pero me mordieron al final. Uy. Ay, Dios santo. Loco, la gente re recopada en el chat. Ahora le erro, ¿te imaginás? Espero que no. Ahí está, ya está. Ya terminé. La tristeza. Bueno, a ver. Sí, no, hombre. Todos los botones no se podían. 51 o 43. No sé si eso es pipí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Tenía 52-12, así que sí. I got a pipí, sí. Koch dijo que tengo pipí. Ok. Nice. Bueno. Eh... Para, no saquen la pantalla. No, no. Yo ya la dejé ahí hace rato. ¿46 cuánto es el Fran? 46. Buenas, chicos. GG, a los tres. GG. GG, chicos. Gracias. Quieren decir algo. Muy cortito. Algo antes de irnos. Vamos bastante mal de tiempo. Sí. Eh... Si quieren decir algo y nos despedimos ya. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, muchas gracias. Seguro rebueno. Eh... No, yo nada. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, vamos que... Que tenemos una que seguir ahora y nada. Felicidades a todos porque sé que es su primera maratón también. Así que nada. Felicidades a Fran por ganar y a Kitty que también. Gracias, chicos. Muy nueva en esto y que sacó pipí. Así que nada. Yay. Así que tenemos... GG con mucha más razón. Sí, tenemos pipí maratón. Y has tenido un apoyo, un apoyo brutal en el chat. Así que, no sé, enhorabuena por ese lado. Y ha sido una carrera muy disfrutable por parte de los tres. Ahora vamos a ir a un interludio muy breve. Sí, muy cortito. Y volvemos, volvemos con Resident Evil 2 Remake. Bien. Ya, ya enseguida. Buena suerte, Fran. Gracias. Hasta luego. Gracias, Kitty. люди. Friday. Ya. No, no, no. nada. No, nothing. No, no, no. No, no.